Sí lo he mirado, ¿qué pasa? ¿A quién? A Héctor. Héctor. No, se la lleva debajo. De la casa. Ajá, dormido y debajo. Y cuando le digo que venga para acá, digo, hace mucho calor, dice. Pues si todo el viernes es en la calle. Sí vengo. No es cierto en el mediano. ¿Sí vienes? Sí. Mira, miren qué entretenido está. ¿Eh? Se los acabo de comprar. Oye, este, Cristina. Y Silao, ¿qué dice Silao? Ah. Yo no le hablo. Oye, qué bueno que estás aquí. Sí, vamos a ir mis hijos y yo a Silao, a Guanajuato y a León el ocho de julio. Sí, 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 sí. ¿Pero qué va a ir? De vacaciones. Vamos a estar unos cinco, seis, siete días. Sí, está bonito. Y este, y pues Héctor va a estar y Tania viviendo, trayéndole las cosas a Mónica. Este, por fin vamos a conocer tu, tu ciudad, tu, tu de este. No más que tenemos un, tenemos un dilema. Me están diciendo, ya tengo los boletos, tengo todo, que el aeropuerto está cerca de Silao. ¿Verdad? Por ahí entre Silao y Guanajuato, Silao y León, yo no sé. Pero, pero no sabemos, en Silao hay hoteles, obviamente, ¿verdad? Disculpen mi ignorancia, amigos. ¿No te acuerdas? Sí, ¿verdad? Sí, hay. Sí, hay. Es que yo no, yo no te salía mucho porque, pues nomás de la casa y así, como no conocía. Ah, ok, ok. No te sé, pero sí supe que esos, esos, esos. ¿San Miguel de Allende llegaste a ir? No. No, ah, pues allá vamos, allá vamos a andar. Ay, qué suave. Sí, 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 así es, el primero del 8 de julio, con el favor de Dios, 7 días. Sí, pues ya el mes que, yo para el 24 cumplo años. ¿El 24 de junio? Ajá. Ah, mira, pues, pues aquí vamos a andar para que Mónica te haga, te hagamos una reunión, ¿verdad, Mónica? Sí. Un pastelito aquí para que vengas. Digo, yo sé que lo vas a festejar con tu familia y pues ya es pues para acá, para que Héctor cocine. Algo, sí, ya sé. Fíjate, sabes que me voy a, bueno, ahorita no lo puedo decir al aire por qué y luego me van a decir, ay, Gilbert, pero no, 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 no voy a decirlo todavía, no, pero es sorpresa. Oye, Cristina, pues te ves muy bien, Cristina, de veras, déjame decirte que te ves muy bien, que me da mucho gusto verte, mucho gusto. Mira, qué rico se ve todo, ¿eh? Sí está bueno, nomás para que no sea agüita eléctrica. Sí está bueno. ¿Estás viendo mucho para allá? Yo no sé qué habrá allá, pero bueno. Ah, es que ya tenía mucho que no miraba ayer. Ah, es eso. Sí, ya tenía mucho que no miraba. Pues a nadie nos habías visto. A mí no, pues. Ah, no, 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 perfecto, perfecto. Oye, este, Cristina, ¿y hoy descansaste para venir para acá o cómo estuvo? Sí, descansé ahora. Sí, descansaste ahora. Ah, ok. ¿Qué dijiste? Voy a ir a buscar al Gilbert, ¿verdad? Sí. ¿No tenía ganas de verme? Sí. Sí, claro, nosotros también. Pero a lo mejor me voy a salir, a lo mejor voy a agarrar otro trabajo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y los chicles ya en tiempo de calor no te funcionan? Sí, sí los he vendido. Ah, ¿también? Sí he vendido. Ah, ok, yo, ok, yo, ok. La otra semana fui, pero me andaba ensolando. Sí, pues ese es lo malo. Sí, pero sí he ido. Sí, ah, ok. ¿Y la, cómo se llama tu amiga, la Esme, cómo le llamas tú? Ah. ¿La Esmeralda se llama? La que tenía de intuición, la, la... No, la de la casa de cambio. Ah, es la, la, esta, la Yaya. La Yaya. Ah, sí, ella la miro. Sí, ah, un saludo para la Yaya. Un saludo para la Yaya. Así es. Sí. La Yaya. Dicen que le dicen Yaya porque, ¿cómo estuvo la cosa? Bueno, hay una historia, hay muchos chistos. Oye, Cristinita, este, y de aquí, ¿qué? ¿Vas a ir a, pues te regresas ya a tu casita? No, no sé la casa. ¿Tu hermana, cómo está la que vino aquí, la que corta pelo? Ah, está, está bien, o sea que como... No, no sé, sí, es maravilloso. ¿Qué es lo que dice? Gracias.